Muy buenas noches y hoy empezamos semana, lunes, a este ritmo delicioso de salsa, a este ritmo del bombón de la salsa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué delicia! Estamos por Facebook Live conectadísimos con ustedes y está con nosotros hoy Rey Ruiz. Bienvenido. Bienvenido. Hola muchachas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ahora mejor, claramente con tu visita. Oiga, pues me siento entonces acorralado para que entre en tres. Yo estoy aquí mandándole video a mi mamá que es fan total tuya. Sí. Ay, claro, es que los amo. Eso es un mal comentario, eso me empieza a poner un poquito más allá de lo que... Claro. Hay alguien que me entiende, nada que me mate más que llegar en la calle y encontrar a alguien y decir, ¡mi mamá te adora! Yo quiero tener las dudas, si ese es un... No, pero es de generaciones, mi mamá, yo también, obvio. Yo te adoro y soy otra generación, yo también. No, yo también, sí, no, ella es otra cosa, ella es chiquita. No, al contrario, no, al contrario. Lo que estaba diciendo era que era bueno porque el tener muchas generaciones a la mano vale la pena. Claro que sí. Eres el bombón de la salsa y a mí sí me genera mucha curiosidad porque estuve viendo, leyendo y buscando. Y no sé por qué razón o dónde sale este nombre, el bombón de la salsa. Bueno, eso, en el primer disco, en la primera canción, había una muchacha que era Tichoki, o sea, era locutora de radio igualmente en Miami. Y ella parecía que le gustaba mucho la carátula. Le gustaba la carátula lo que venía y entonces decía, esto que viene por aquí es un bombón. Y fue como un piropo que ella hizo, que nos hacía. Entonces vamos al pasado. Pero se convirtió en el sobrenombre. Exacto, vamos al pasado. Eso estás hablando de 1992, más o menos. ¿Cuándo saliste de Habana? Salí en el 91, un añito y piquito antes. Ya habías terminado tu formación, tu formación académica en la parte musical en la Habana. Sí, sí. Y ahí tomas la decisión de salir y arriesgar todo. ¿Cómo es que fue eso? Gracias. Bueno, en realidad yo había terminado hacía ya como 5 o 6 años mi formación musical. Estoy cantando en uno de los cabarets de la Habana. No sé si ustedes en Brasil tienen algo así, muy parecido, ¿no? Lo que se llaman los carnavales o algo por el estilo. Sí, claro. Ustedes trabajan mucho lo que es las confecciones en las mujeres de muchas plumas y cosas. Son fantásticas, claro, como Copacabana. Es muy parecido, es lo mismo, pero es tropicana. Voy a República Dominicana en una gira, empiezo a ver diferente. Ya no era lo mismo ver la isla que ver la parte de afuera. Me empiezo a interesar en quedarme afuera hasta que lo hago, en el 91. Ok. Ese fue mi intención. ¿Y en qué momento lograste llegar a la radio o lograste hacerte escuchar? Sí, porque el mercado de Estados Unidos es muy difícil. Es un mercado difícil de entrar y llegando así nomás. ¿Cómo que hace uno para hacerse escuchar? Bueno, tuve mucha suerte. Lo primero que hice fue conocer al A&R, o sea, Artista y Repertorio en Sony. Y, bueno, me antiguo a casa disquera cuando empecé. Y enseguida me firmaron. O sea, no tenía ni dos, ni cuatro meses en Estados Unidos. Muy rápido. Y al año y medio de estar en Estados Unidos salió mi primer disco. ¿Tú compones tus propias canciones o interpretas? No, no, hay muchas que, no, hay muchas, hay muy pocas canciones mías dentro de mis discos. Bueno. Hay canciones que son de compositores. Yo no creo que la suerte existe. Yo creo que es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Entonces, hablemos de esa preparación. ¿Desde chiquito querías ser cantante? No, yo lo hacía instintivamente. Empecé a cantarte sin letras. Empecé a cantarte. Así canto yo también. Así que tú. Pero se quedó así. A él le suena mejor. A los 80 y sigue cantando así. Yo lo voy bien en español. Yo lo voy bien en español. Ya, 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 ya. Sí, sí. Ya, 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 ya. Pero te entienden perfectamente bien. Pero, ve. La verdad le suena bien. Volviendo a eso de Alex. Entonces, tú cantabas así. ¿Y en qué momento decides empezar una formación académica seria como manda para la vida? Para la carrera artística. Tus papás te dieron ese primer impulso, ¿no? Exacto, exacto. Yo empiezo yo en televisión, como los seis años, a cantar canciones infantiles. Bueno, canciones infantiles. Bueno, había canciones infantiles y otras que no. Ajá. Con un lindo tanque anoche soñé. Es mi vigilante, mi cuba cuide. Madre de eso. ¡Ay, Dios! Eso no es una canción infantil. ¿Pero vienes de familia de cantantes? No, no, no. ¿O tu pionero total? O sea, de la nada. No, yo tengo una familia gigante. Pero ninguno se dedicó. Y había muchos que cantaban. Lo que pasa es que la formación de los padres de antes no permitían, por ejemplo, a las mujeres que cantaran para el público. Porque era como era un tipo de carrera como un poco... Libertinaje. Libertinaje. Esa es la palabra. Sí, claro. No me salía la palabra. Eso era lo que decía mi abuelo. No, no, no. No se puede. Pero al fin y al cabo, bueno, yo me dieron mis padres la oportunidad de hacerlo. Claro, no soy tan viejo tampoco, ¿no? Soy una generación nueva. Y eso fue lo que impulsó. Bueno, yo quiero saber... Bueno, no sé si algo más de la parte de la preparación. Porque yo quiero hablar del amor. Yo también. Claro, sin duda. Pero no, para mí me encantan estas historias porque precisamente lo que hacen es inspirar a una cantidad de gente que tal vez tiene ese talento. Y tú dices, no, porque es que no soy... Por hecho, estabas en Cuba. No tenías familia que te apoyara. Entraste y lo lograste. Por eso es que a mí me encanta que cuenten esto. Porque si uno de verdad tiene esa pasión, lo quiere hacer, se prepara, pues lo logra. Sí, en realidad yo... Venía en la sangre. Lo hice primeramente e instintivamente. Después lo estudié. Y después de haber pasado la pubertad, donde cambias la voz, empezó de nuevo. Y yo empecé a prepararme para poder hacerlo. Y son 27 años de carrera ya. 27. Muchos premios. ¿Y cuántos de casado? De cansado, sí. ¿Y la esposa está aquí? No, la esposa está aquí. Pero que quiere decir... Muy valiente haber dicho eso delante de ella. Tiene una historia de amor, de reconciliación, de... Lo bueno que tengo es que tengo toda la confianza del mundo para poder hacerlo. Absolutamente. O sea, cuando tú tienes confianza con tu pareja, cuando tú tienes confianza... Claro. Ya sabes cuándo son las... Exacto. ¿Pero dónde conociste a Sonia? A Sonia la conocí en República Dominicana. Ella no es cubana, ella es dominicana. Vamos nosotros a República Dominicana a ser parte del show, parte del momento en que yo dije, me tengo que quedar aquí. Y nos conocemos, ella era la secretaria del señor que nos llevaba y nada, comenzamos una relación que ni ella pensaba ni que yo pensábamos que íbamos a pasar tanto tiempo. Han pasado 30 años. ¿30 años ya de relación? ¿Cuántos hijos, Rey? Dos hijos, uno mío por fuera, pero entre ella y yo, una niña. Y también una nieta. Y una nieta. Una nieta que es la pasión de tus ojos, ¿no? Porque subes fotos en tu Instagram con Melody, y Melody, ¿dónde está viviendo ahora? Melody vive en Miami. En Miami. ¿Y tu hija, qué hace? Mi hija es enfermera. Ah, no. ¿Nadie te siguió la corriente de cantante? Mi hija canta, pero no ha cantado pensando... No, profesionalmente lo hace, pero conmigo. Ah, ok. Lo hace, es parte de los coros en la orquesta, del lado de allá, pero no se dedica a la música. Ah, pero mira que sí. Sí, ahí, ahí. Hace parte. Ray, ¿y cómo conquistaste a Sonia? ¿Con música? Porque mejor dicho, a mí mi novio me dedica una canción, ni siquiera cantaba por él, y me derrite. ¿Cómo será si me la canta al oído? Y salsa, además. Y salsa, no. No, no, no tuve que cantar. Ahí no tuve que cantar. Ah, no tuve que cantar. Fue solo yo, así nomás. Fue mucho más fácil. O sea, fue con... Los encantos. O el bailado, ¿o qué? ¿Con qué? No, los encantos que uno tiene. Ah, pero ¿cuáles son? Yo sí quiero saber los encantos de los que estás diciendo acá que tienes. Bueno, pero espérate un momentito. Digo, no puedo enseñarlos aquí, nada más que lo puedo decir. Pero y te pregunto, ¿fue amor a primera vista? No, digo yo, el pecho. No, 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 no. No, ¿por qué? Lo que quiero decir es que... Él se puso rojo. Sí, sí, sí. Fui yo que me puse rojo. Se puso rojo, sí. No, pero tú estás roja también. Pero vestido. En realidad, tenemos mucha afinidad. Ella tiene mucha tolerancia. Yo tengo mucho que decirlo porque yo soy un tipo de índice difícil. ¿Difícil por qué? Porque los ojos me traicionan mucho. Hay veces que en este tipo de carrera hay mucha gente linda, muchas mujeres bonitas. Sobre todo aquí en Colombia hay una cantera. Sí, la mujer colombiana es muy linda. Si uno viene a buscar una mujer, ya, no, me voy a buscar la Colombia, ¿sabes? Me voy a llegar a Colombia. Y eso es parte de lo que una mujer tiene que entender. Ellas no tienen veneno. Brasil es que tenemos en Brasil. Claro, porque las brasileras te matan. Ellas solo son bonitas, pero... Venenosa. Veneno de amor solo en Brasil. Mata, mata. Tienes toda la razón. Bueno, ¿por qué no vamos con nuestro Manu Top? Porque yo tengo mucha curiosidad de entender en esos 27 años de carrera qué fue lo que pasó con Rey Ruiz. Así es, pues vamos a ir con nuestro Manu Top. Hoy lunes arrancando semana con Rey Ruiz en Agenda Antagón. Me gustas porque tú tienes lo que yo busco en una mujer como tú. Ven para darte mi amor, dame tu corazón. Agenda en Tacones. Sin censura. Agenda en Tacones. Un día, ¿cómo para cuándo? Creo que al ritmo que baila en tres vidas. Sí, yo también. Pero lo importante es que empezó Alexandra a hacer ejercicio. Si Alex empezó a hacer ejercicio, puede bailar salsa. Bueno, cuando llegue el anillo de Manuela, Alex haga ejercicio, yo bailo salsa. Hagamos así. ¿El anillo para cuándo? Bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hacer nuestro Top 5 de canciones. Hoy son las cinco canciones que a mí más me gustan de Rey Ruiz. Las que pongo yo porque me da la gana. Siempre me dicen, pero es que ¿cómo te das cuenta que era primero la cuatro? Porque me da la gana. No estoy hablando ni de reconocimientos ni de premios, sino las que tengo yo en mi lista musical. Y por eso se llama. En mis canciones. Y por eso es el Manu Top. Posición número 5. Y arrancamos con esta canción. Que se llama Mi Media Mitad que hizo Rey Ruiz hace ya unos años. Yo quiero saber qué estaba pasando por tu vida en ese momento. Un par de años. Era mi segundo disco. Sí. El comienzo de mi segundo disco. Esa fue una canción que me llegó del cielo. Yo diría que era una de las canciones más lindas que yo había tenido en mi mano. Y yo dije, esta canción, esta canción es mía. Es una canción de Gustavo Márquez, un compositor muy reconocido. Y nada, me ha hecho historia. Una canción que lleva ¿cuánto? Es linda. 25 años. Es hermosa. Y se escucha en la radio como si hubiera salido ayer. Es espectacular. Pero las grandes canciones son así. No se mueren nunca. Es impresionante. Cuando de verdad uno coge el tiro para poder hablar a la gente de verdad. O sea, eso dura toda la vida. Hablando de eso, mejor dicho, ese es un clásico. ¿Tú qué opinas de la música de hoy en día? Que tal vez es buena, pegajosa. No nos vamos a decir mentiras. Pero no tiene esa trascendencia, ni digamos esa duración que puede tener una canción. Tendríamos que verlo. Tendríamos que verlo. Porque hay canciones que sí pueden llegar a tener esa trascendencia. Quizás a lo mejor las letras de hoy son tan efímeras que puede ser de dos meses, de dos años, puede ser. Pero hay que verlo. Hay que ver si la historia nos engaña y nos dice de aquí a 20 años, ¿qué fue lo que se quedó de la música de hoy? Todavía estamos en el perreo. Claro. Puede pasar. Vamos con la posición número cuatro. No me acostumbro a otro éxito de Ray Ruiz. Me encanta esa canción y también quiero saber su historia. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, no me acostumbro. ¿Esta sí es tuya o también es una composición de otro artista? Es una canción de Jorge Ruiz Piloto. Mi productor desde el principio y el, yo diría, el compositor por excelencia en todos los discos, casi todos los discos. Muchas gracias. Pienso que es la canción que me abrió puertas en todos los sitios, en todos los países, en todo donde se puso fue en realidad sonada. Una pregunta, cuando llega un compositor, ¿tú buscas a los compositores o ellos llegan para ti y te llamas y dicen, Ray, canta mi canción y todo más? ¿Cómo es ese proceso? No, en este caso fue el productor, el ENA, o sea, el artista y repertorio dentro de la compañía, quien me escoge como artista, el que lleva a Yuri a la bandera para poder hacer el disco, quien escoge casi todos los temas, él escogió ese, es uno de los temas de él. ¿Pero la palabra final es tuya? No, en ese momento no. Ok, pero qué chévere, pero eso es chévere, ¿sabes? Porque eso quiere decir que trabajas bien en equipo, porque uno puede ser bastante terco y decir, no, es que esa no, esta sí, y uno decir, bueno, no, sabes que me voy a dejar aconsejar. No, 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 yo pienso que en este caso el productor es quien guía el disco, quien tiene la potestad para poder decir esta sí, esta no, y tener un cierto porciento, yo lo veo, un cierto porciento muy alto como para que el disco vaya por buen camino. Claro, es un trabajo de varios, ¿no? Esta es, esto es importante. Posición número tres. ¿Sabes qué me parece? Que estas canciones se volvieron clásicos, hacían parte de esta primera o de estas primeras producciones porque has hecho un montón, pero llegó un momento en la vida de un artista que dice ¿Qué mamera otra vez cantar La Luna Negra? Ya me sabe, ya no aguanto más, ¿honestamente? Fíjate, no. ¿No? ¿Te emocionas cantando aún las canciones del principio, esas más antiguas? Yo creo que es parte de lo que el artista expone y nunca se cansa de exponerlo. ¿Te imaginas tú desde el 90, esa Luna Negra tiene, salió en el 94, ¿cuánto? 24, 25, 25 años, estamos 2019. Y la canto cada vez. Pero además, me imagino que la energía del público también es otra cosa, ¿no? Claro. Porque tú cantándolo solo, pero cuando tú ves a todo el mundo, ¿qué se siente? Yo siempre pregunto, cuando tú ves a todas las personas en la audiencia cantando tus canciones, o sea, eso debe ser una emoción y te da otra vez esa adrenalina y esa energía como si fuera la primera vez, ¿o no? Por supuesto, es una satisfacción muy grande, es una alegría que uno encuentre varias generaciones cantando la misma canción. Porque, bueno, tanto tiempo que ha pasado, te encuentras muchachita, 15, 18, 20, 20 años. Ahí tienes una muchachita. Exacto. Ahí la tienes. ¿Cuánto tienes tú, Manuela? 26. ¿26 años? Es una bebé. Es una bebé. Me voy con la posición número 2. El deseo y de una noche de copas, ¿prefieres cantarle al amor, al desamor, a la fiesta o a qué le cantas tú? Le canto a todo, le canto a todo, inclusive esa canción es, bueno, han escogido casi todo el primer y segundo disco. Sí. Pero esa canción, el primer disco fue una de las canciones, un boom, en Puerto Rico todo el mundo la cantaba. Anteriormente la cantó otro artista y no pasó nada, o sea, y después de haber cantado la canción parece que le llamó mucho la atención al público. Y la temática que trae es ese tipo de temática, de que me peleé con mi novia o con mi esposa o con quien sea, estoy con una amiga desahogándome lo triste que estoy o lo mal que me siento. Y de pronto, entre copa y copa, se enredaron e hicieron el amor y siguen siendo amigos, o sea, sin ningún tipo de compromiso. ¿Será? Claro. Bueno, será. Puede pasar. Yo no creo, no creo y me opongo a esa mensaje. Cuando la gente la tiene clara, lo que va puede pasar, lo que no pasa es cuando uno tiene expectativas. Ay, Dios mío. Posición número 1. ¿Cuál es la canción que hoy tenemos que oír de Ray Ruiz? ¿Cuál es esa que nos recomiendas? Que además sea más reciente, porque yo me fui a lo más viejito. Yo quiero saber de esas nuevas producciones cuál de verdad te tiene flechado y quieres compartir hoy con todos en Agenda Antacol. Definitivamente, para eso vengo, para presentárselo. Hay una canción que se llama Vengo. Sí. Por eso mismo vengo. Vengo de dónde y para dónde. Para enseñárselo y decirles, bueno, este es mi nuevo tema, el tema que estoy promocionando en toda el área, yo diría. Sí. En todo el hemisferio. Ahí está. Ahí está. Oigamos un poquito. Me encanta. Vengo de dónde y para dónde. ¿Cómo que de vengo, para dónde o para dónde? ¿Para dónde voy? ¿Vengo de a dónde y voy para dónde? Oigme, tú sabes que me estás dando una idea, ¿no? Ah, tiene mucho sabor esa canción. Me estás dando una idea. Vengo es lo que, ¿cómo se llama la canción? Vengo y voy. Pues no, puede ser que la próxima sea y sigo. Y sigo, sigo para alguna parte, para algún lado. Ray, tú has caído en las, digo caído, no sentenciándolo ni diciendo que es negativo, pero en las famosas fusiones o feats con otros géneros. Esta canción trae un feat. ¿Pero es la primera vez? Es la primera vez. ¿Cómo se llama eso? ¿Un feat? Sí. Ah, un feature. Ah, ok. Entendí un feat de fitness. Sí. Ah, ok. Perdón. Sí, porque... ¿Con quién? ¿Quién es el feat? Esa parte te gusta. Exacto. Esa parte de fitness. ¿Quién es este? ¿Quién está acá? Hay una muchacha que se llama Señorita Dayana, que es... Oye, qué ojo más lindo tú tienes. Ay, gracias. Concentrado en lo que estábamos, Ray. Sí, concentrado en Dayana. Dayana, Dayana. Sí, Dayana, Dayana, señorita Dayana. Sí. Es una muchacha que canta este tipo de género, o sea, de urbano. Es muy popular del lado de allá. Aquí no se conoce, pero bueno, estoy dando la exposición, por supuesto, para que se conozca, porque es maravillosa haciendo lo que hace y sumamente talentosa. Una muchacha muy simpática y ojalá que la conozcan. Bueno, ahí está este feat, pero esto sigue siendo Salsa, Salsa. No, 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 no. La otra es Urbano. Ah. Es que la canción nació con Urbano. Esa que estamos oyendo es... No, esta es Salsa. Esta es la Salsa solo. Y la versión que tienes con Dayana es con Urbano. Es con Urbano. Ahí está. Esa es la primera vez que de Marrey Ruiz ha visto. No sé si la tienen. Ya la buscamos también, a ver si la tenemos. Gracias. Gracias. Estás escuchando Agenda en Tacones, sin censura. Gracias. 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 Y yo tengo un estudio que me pareció interesante preguntar a Rey también. Rey, ¿tú crees que uno con la edad va cambiando sexualmente? Frecuencia, gusto. ¿Qué crees tú? Me gusta ese tema. Vamos a hablar. 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 Tú preguntabas de ese programa. Mira, tú te pones roja, pero nosotros no. Por supuesto que va cambiando. Va cambiando. ¿Qué crees que cambia uno con la edad? ¿Pero crees que mejora? Hay cosas que mejoran. Hay cosas que empeoran. ¿Qué empeora? ¿Se pone rojo? Se pone rojo. Es que él no sabe lo que se metió. Él está buscando la puerta más cercana. No, no. Acuérdate que el hombre, en realidad, ¿tú sabes lo que es la gravedad? La curva descendiente. Claro, es así. Eso es normal. Pero ustedes sufren de la gravedad ya muy grande. Nosotras toda la vida, todos se nos descuelga. Sí, pero como quiera que sea, estoy hablando en general, ¿no? Sí. Pero en la edad del hombre, casi siempre la mejor época es la de adulto. O sea, no es... Bueno, la jovencita es muy buena, pero mentalmente como que no es lo mismo. Es más generoso, tal vez. Y además hoy en día hay ayudas. Entonces, pues, se compensa la madurez emocional con la ayudita física. Exactamente. Bueno, yo les cuento que hicieron un estudio con 1,522 adultos. Publicaron en la revista de ciencias evolucionarias. Y fue muy interesante porque querían exactamente entender qué pasa entre los 21 y 92 años de edad. ¿92 años? Claro, nosotros somos sexuados hasta la muerte. Pero ese algo está bastante amplio. Antes que me muera, no doy un suspiro. Me vengo. Y ahí me muero. ¿Qué le pasa? Yo me vengo. Yo no suspiro antes de ir. Slavia. Los normales suspiran. Yo me vengo. Ok, ok. Eso dice ella, ¿no? O me voy. Porque tú crees que yo puse a esta canción. Vengo. Vengo. Sí, ella se viene antes de irse. Bueno, lo que pudieron analizar fue un poco más o menos lo que estás diciendo tú. La frecuencia disminuye tanto para hombres como mujeres. Sin embargo, para nosotras mujeres, la disminución de la frecuencia es mucho mayor. Curiosamente, nosotros que no tenemos el mecanismo de la erección, en realidad, para nosotros nos disminuye la frecuencia por un tema de pena. Y de emoción, yo creo que también. De pena más que todo. Los hombres, a medida que envejecen, la satisfacción sexual y el deseo no cambia. Cambia la frecuencia, que en los 30, 40 años es una frecuencia más constante y, por supuesto, a los 70, 80 y 90 es menos, pero es el mismo deseo y la misma gratificación. Es decir, el viejo cuento que con la edad nosotros no buscamos cantidad, sino que calidad. Claro. Una buena relación es capaz de satisfazernos. Una a la semana. Una a la semana es lo que un estudio dijo que es lo mejor y, digamos, para la salud deberían ser 52 al año o más o menos una a la semana. Pero el tema ahí también es que nosotros las mujeres tenemos un tema hormonal. Sí, pero aparte de hormonal, lo que pudieron ver, porque hoy en día tú tienes reposición hormonal, tienes medicamentos, lo que pasa es que los hombres son más abiertos a los cambios que nosotras. A nosotras nos da pena la descolgada. Claro. A nosotras nos da pena el cambio hormonal. Porque la sociedad, en la medida en que el hombre se va envejeciendo, parece interesante. Un tipo con canas es chévere, atractivo, interesante. El hombre con barriguita es delicioso, porque no, varonil y tal. En cambio, la mujer con barriga, gorda, con canas, vieja. Y uno luchando con la barriga, sí, o sea, eso es. Y uno luchando con la barriga, sí, o sea, eso es. No, no, claro. No, es que a un hombre no se le da duro. Ay, míralo, cómo está, está rico, está bueno. Interesante, claro, interesante, atractivo. ¿Y tú eres de esos que da duro también a los cambios en las mujeres, en los cambios de la edad? ¿En qué quedamos? ¿A qué significa lo que queremos? No, 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 en ese sentido, estoy diciendo así, en términos de crítica. ¿Tú eres uno de esos que mira y tienes un patrón de belleza que te llama la atención? ¿O tú estás abierto a dejarse conocer de las personas y crees que cada persona tiene su encanto? No, 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 definitivamente. Mira, la vida sexual se compone de muchas etapas. La etapa en que lo haces instintivamente, porque eso es lo que viene. Lo segundo es cuando la desarrollas y la tercera es cuando la induces de todas formas, como quiera que sea, tienes que seguir adelante y tienes que buscar la manera de resolverse estas situaciones que me imagino que tienen que haber tenido nuestros padres, todas las personas. Claro, todos nosotros con la ventaja que tenemos, ayudas que ellos no tenían. Pero eso iba a decir yo, ¿qué pasaba en las generaciones en las que no había ni ayudas hormonales? Terminaba, la vida sexual terminaba a una cierta edad. Y no se acababan las relaciones en las que duraban mucho más que ahora. Quedaban como amigos, pero se acababa porque era difícil para ellos y difícil para ellas. Entonces era un fin. Y también yo creo que duraban más porque no hay un tema de expectativas. O sea, yo creo que hoy en día pretendemos y esperamos tener una vida sexual activa hasta por muchos años. Entonces cuando no funciona, uno dice, algo aquí está mal, no está funcionando. En el tiempo de antes, como se esperaba que se acabara, entonces no pasaba nada. Pero hoy en día yo sí creo que uno tiene que hablar del tema, mira, eso no está funcionando, no estamos haciendo nada. Y los hombres tienen que ayudarnos. Claro. Porque si los hombres no tienen dificultad en aceptar los cambios de la edad y nosotras sí, yo creo que son los hombres que tienen que validarnos y decirnos, oye, relájate. Lo importante es sentir placer y no estar preocupado. Exactamente. Oye, Sonia, eso es lo mismo que te digo yo. Eso es lo mismo que te digo. Tienes que relajarte. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo que tienes que decirles, eres bella, de adentro, por fuera. Y es que es bella, claro, y porque el deseo tiene yo creo que más que ver con el cuerpo. Con la conexión. Con la conexión mental, espiritual, emocional, o sea, conectarse. Pero que sirva ese estudio para dar el mensaje y decirle a los hombres y a las mujeres que dejen de exigirle a la persona de 40 verse de 20 porque es que no está en ese momento la vida de los 40, se ve divina como una mujer de 40. Y a las mujeres que se relajen y se la gocen. Exactamente. Sobre todo que se gocen. Me gusta este programa. Oye, ¿yo les puedo hacer preguntas a ustedes también? ¡No! Porque claro, no. Déjalo hacer una antes que entremos en contra de la pared. Tienes una sola oportunidad. Una sola, una sola. ¿Y a quién se la vas a hacer, Rey? Dale, dale, dale. A todas, a las tres. Ya está rojo. Ya está rojo. Se la voy a hacer, a las tres. A ver. Después que ustedes hacen un programa como este, ¿qué hacen ustedes cuando llegan a la casa? Yo tiro. ¿No? En su imaginario. Ella hace el amor. Ella hace el amor. No, amor yo no hago, yo siento. Cree en la mitad de la mitad. Sexo yo hago. Ella llega a hacer sexo. A tener sexo. Mira, llevamos muchos años haciendo este programa, hablando de estos temas. Agrega, llevamos muchos años haciendo esto. Hace muchos años. No, esto ayuda. Claro, pero es timbre a la mente. Pero amor, yo tengo 80 años. Ve cómo me veo. Oye, a de... Te veo de ahí, ¿estás? Vamos a poner a Rey Ruiz ahora contra la pared. Ya tuvo su oportunidad, nuestra oportunidad. En la impro, como me filtra. Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared. Ve, ve. Contra la pared. Ve, ve. Contra la pared. Rey, si tú pudieras cambiar algo en tu pareja, ¿qué sería? Vienen bien a propósito después del otro tema. Dios mío. Si yo quisiera cambiarle algo a mi pareja. Si tú pudieras cambiar. Cambiarle algo a mi pareja. Exacto. Ella se puso preocupada. Ella puso hasta la mano en la cabeza. Ay, Dios mío. No sé, yo no cambiaría nada. Ay, no seas modesto. Si hombre es prudente. Si hombre es prudente. Honestidad. No, pero que... No, de verdad soy honesto. Que pudiera yo cambiarle... De pronto después de 30 años, ¿no? No sé, porque... De esa altura sí ya no cambió nada. Yo no le cambiaría nada. No le cambiaría. Ah, muy bien. Yo estoy contento así. Bien, 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 bien. 10 puntos. No creo en esta respuesta. Pero bueno, continuemos. ¿Qué crees que tu pareja cambiaría de ti? ¿Y no le podemos preguntar a Sonia? Sí. Que la tenemos aquí al lado. Sonia está en nuestra cabina. Sonia es la esposa del rey. Pero perdón, déjame primero... Que Sonia nos diga. Que el rey primero diga lo que él cree que ella cambiaría en él. Y después ella dice lo que cambiaría. ¿Qué crees tú que ella cambiaría en ti? Eh... Ella sí tiene una lista de cosas. No sé, no sé. Hay muchas cosas que yo estoy seguro que ella quisiera cambiar de mí. Dale una. No, pero las cosas personales. Cosas que... No sé. Ni la miras. No sé. No, bueno, pregúntame a la Sonia. Sonia, ¿qué le cambiaría a hacer rey? Por favor. No sé. La paciencia. Ah, bueno, así la paciencia. Sí, la tolerancia. Eres impaciente. Hijo de madre. Bueno, yo tengo una aquí. ¿Has... Tengo un problema de edad y de ojos. A ver, ¿has confesado un secreto que alguien te había contado? O sea, chisme. Últimamente somos bien chismosos. Sí. Sí, pero no puedo contarlo tampoco. Sí, no, claro, claro. ¿Y la persona supo? Todos tenemos un secreto de alguien. Ok. Y que alguien... ¿Se lo ha sacado también? No, no. Un secreto que en realidad tú como que apoyas ese secreto y dices, bueno, sí, claro, por supuesto. O sigue adelante. Y regaste ese chisme. O sigue adelante, o estás bien, o estás mal, no sé. Oye, pero ustedes tienen que odiar eso. Claro, no, no. Pero es que no necesitamos saber los protagonistas, solo la historia, solo el secreto. No, 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 no. Hay personas que tienen sus vidas naturales y con su pareja. Y hay veces que no están satisfechos o se parece a algo por el estilo y desean seguir adelante o quieren cambiar de vida o no sé. Bueno, ya hay unas pistas de qué era el secreto. Sí, bueno, ya lo tenemos claro. Sí, porque normalmente esas cosas de secreto tienen mucho que ver con líos de camas, de trabajo, de poder o de amor. Es siempre más siempre así. Exactamente. Rey, ¿cómo fue tu primer beso? ¿Cómo y cuándo? Bueno, eso no he dicho nunca. Eso fue en el pasillo de la casa. En el pasillo, o sea, lateral de la casa. ¿Cuántos años tenías? Con una muchacha. Yo tendría como 12. ¿Y ella? Como 12. No me acuerdo, era más grande que yo. O sea, más grande de edad y más grande de altura. Te tocó empinarte y todo. Sí. ¿Y quién se lo dio a quién? ¿Ella te lo dio a ti o tú fuiste quien tomó la iniciativa? En el pasillo de la casa. ¿Eran novios? ¿Estaban saliendo? No, no, no. No recuerdo que fueron, fueron novios. ¿Te gustaba? Después que le di el beso, le pregunté. ¿Te gustó? ¿Qué es más? Eso es lo único que me acuerdo. ¿Y ella qué dijo? Me acuerdo que tenía muchas pecas en su cara. Era bonita, pero tenía muchas pecas. ¿Y ella qué dijo? ¿Sí? ¿Quieres más? No, no me respondió. Éramos muy niños. Muy chiquitos. Bueno, ¿cuál escena de una película te gustaría recrear? ¿Cómo? Una escena de una película que quisieras recrear tú. ¿Qué quisieras hacer tú? ¿Puede ser película porno también? Claro. No, de esas muchas. Me encanta tu forma de pensar. Él se pone rojo. Él se pone rojo. ¿Qué pecado? Ese es el reflejo de tu blusa. Ojalá la cámara coja que cada vez se pone rojo. Lleva rojo minutos de por medio en este programa. Tú con 26 años, con esta muchacha. Estaba aprendiendo cositas. ¿Estabas aprendiendo cositas? ¿Cositas nada más? Sí, cositas. Pero vamos a la película. ¿Qué película te gustaría recrear? Me encantaría. Por ejemplo, hay una película que se llama The Game, de Michael Douglas. ¡Ay, sí! Sí, que a él lo hacen como si lo iban a matar y al final era para su regalo de cumpleaños. Sí, que era como una persecución, incluso al hermano, que es Sean, ¿qué? Sean, el que fue... Sean Penn. Sean Penn, Sean Penn. Y me gusta mucho la película en ese tipo de película. ¿Y qué escena? ¿Pero qué escena? ¿Como de acción o qué? Es que de acción, sí, hay una escena donde es la última parte, donde él está arriba de un edificio. Y salta de la ventana con paracaídas. Exacto. El dolor de ver al hermano como que lo mataron, él se vuelve como medio, ¿sabes? Es buena película. Para los jovencitos como Manuela hay que verla. Es una película que lleva muchos años. Dando una respuesta mucho más emocionante. Yo estaba preguntando en el película porno. Foca en él para la próxima pregunta, porfa, a la cámara. Focando, foca en él. Enfocar, enfocar, enfoca en la cámara, sí. Pero es que aquí ya me quedé de todo el porco con él. Parecía que estaba hablando inglés. El portugués, aquí todos me quedé. Sí, 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 bueno. Alex, tu pregunta. A ver, ¿cuál es tu posición sexual favorita? Enfoca en la cámara, Nelly. Y la enfocan en pobre Sonia, aquí que está en la... Mira, nosotros ni siquiera ya nos ponemos rojas, Sonia. O sea, esto es ya gajes del oficio. No sé. Tengo muchas, tengo muchas. Top cinco. Top cinco. No, no, Manu Rey. Una, una, una. Top rey. Una. La número uno. El perrito. El perrito. Ah, bueno. Bueno, está bien. El perrito es muy... ¿Cuánto fue el máximo que has pasado sin tener relaciones sexuales? ¿Cuál fue el período máximo? Yo creo que fueron como 18 días que estuve aquí. De castigo en Colombia. De castigo. Bueno, está bien. Muy poquito. Chicanero, ¿no? 18 días chicanero, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes ahora están diciendo, ay, no, chicanero. Cuando te miras en el espejo, Rey, ¿qué es lo primero que ves? Uy, qué... ¿Qué parte del cuerpo? Ah, parte del cuerpo. Claro. No sé, la cara. La cara. ¿Sí? Sí. ¿Y alguna parte puntual de la cara o en general te miras y ya? Sobre todo, no sé, los ojos. Bueno, pero está bien. Cuando me veo en la mañana, ¿no? Sí. Los ojos, que es lo primero que encuentras. Teniendo el cuerpo entero y tú dices los ojos. Tú quieres que hable más cosas. No, pero es que es verdad. Sí, nosotros pensábamos que tú ibas a decir otra cosa. Sí, ok, ok. Y más veces cambió de tamaño. Podemos hacer dando y dando. Sí. A veces cambiamos. Dando y dando. Bueno, listo, responde y yo respondo. ¿Qué es lo primero que terminas? ¿Por qué tengo que hacerlo primero? Claro. ¿Y por qué tú no lo haces primero? No, porque tú eres el injetado de tú. Porque aquí los hombres tienen precedencia. Y Flavia, no, si fuera con Flavia fuera. Espérate, que yo te lo digo primero. Nada, me miro al espejo. No, este pobre, o sea. Me veo si estoy más gordo, si estoy más flaco, si he subido de peso, si no he subido de peso. Ah, bueno. Ay, dejémoslo así, pobrecito. Yo ya estoy sufriendo que está tan rojo, está sudando. No, 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 no cuestión de eso. Estoy siendo real. Estoy siendo sincero. Está bien, está bien. Manuela, ¿qué es lo primero que miras tú? Yo lo primero que me miro en un espejo completo, si estoy en bola, recién me bañé, es la cola. ¿Para si está parada? ¿Para mirarte la cola? Para ver si está más grandecita, más chiquita, si ya hay más celulitis o si al revés está como mejorcita. Y me reparo la colita, me saco unos minutos para nalga. Yo me miro y digo, qué hembra. Bueno, en fin, a ver, ¿y qué es lo que te vas a quedar por fuera? No, yo no. ¿O tú, por eso eres casada? Ay, Alexandra, no, tengo novio. Ah, tienes novio. Se va a casar. Eso es una etapa bien difícil. No, 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 no. No puede uno hablar mucho. No, 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 yo no cojo. ¿Uno está seguro? ¿Uno está seguro 100%? Yo hablo todo, ¿no? Yo lo primero que me miro, sí, no, no. Yo lo primero que me miro, no. Yo creo que, yo siempre he dicho que lo primero es el ombligo, yo no sé por qué. Siempre me miro como el ombligo. Yo lo ombligo, ¿en serio? Sí, yo no sé por qué. Yo de estos los ombligo. Y tan grandes es el espejo ese. Me parece tan feo, yo me gusta verlos. Ve, pero bueno, ahora te voy a preguntar. No, está más fácil. ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer? Óyeme, yo no sé, yo no sé si yo miro entero, completo. O sea, si es un Terminator. Veo cara, veo cara, veo seno, veo curvas, veo pompis, veo todo. O sea, el paquete completo, no hay nada en particular. Rey, ¿mentiste alguna de las respuestas anteriores? Yo dije Rey, no Manuela. ¿Mentiste alguna de las respuestas anteriores? Creo que no. Yo creo que sí, la primera. ¿Cuál es la primera? Que si le cambiarías algo a tu esposa, ¿qué sería? No, ¿verdad que no? Pero porque va a ser mentira, yo le creo, yo te creo. ¿Qué voy a decir? Yo te creo. Bien, bien Rey. Bueno, eso, Rey Ruiz hoy contra la pared en la agenda en Tacones. Gracias. Fue muy chévere tenerte hoy en el programa. Gracias por tu honestidad. Igualmente, Flavia, Manuela y Alexandra. Oye, ha sido, desde hoy soy fan de este programa. Eso es verdad. Yo lo voy a escuchar, yo lo voy a escuchar por internet. Muy bien. Para ver si han sido tan justas conmigo como van a ser con nosotros. Mira, creo que hemos sido más dulces contigo. Sí, no sabes lo que se ha visto en este programa. O sea, hemos sido súper suaves. ¿Ah, sí? Súper suaves. Entonces, me siento muy bien. Me siento muy bien. Gracias. Ha sido un momento sumamente agradable. Y vengo. Me gustó, vengo. Qué buena canción. Para que te vengas. Cuando llegues allá, me cuentes. ¿Cuándo llegues a dónde? No sé, tú estás veniendo, no sé. Cuando tú llegues, me cuentes. ¿Qué hiciste tan malo, Dios mío? ¿Malo? ¿Malo? Es lunes, ustedes son lunes, lunes de amargura de ellos. Y Rey se ríe de querido, de bacán. Dice, me lo voy a reír hasta viejita. Sí, yo también voy y vengo. Ja, 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 ja. Qué original. Muchas gracias, Rey Ruiz. Nosotros nos vamos, pero antes les cuento una cosa. Todos vivimos algo que nos cambió tanto que nunca más volvimos a ser los mismos. Nos escuchamos mañana a las 9 y 10 de la noche. Chao. Tu amistad, Flavia, tu amistad. ¿Qué? No. No.